Bueno, bienvenidas a las dos, a Cindy y a Connie, hoy estamos los tres solitos, pero quiero respetar su compromiso y sobre todo su tiempo y sobre todo la actitud, que estén aquí conectadas para mí es muy valioso, por eso pues vamos a hacer esta sesión nosotros tres, ustedes dos que han sido como tan comprometidas con el club y eso me gusta muchísimo. Entonces de antemano muchísimas gracias. Esta es la actividad que teníamos para el viernes, esta es como nuestra sesión extraordinaria, la idea es que hoy pudiéramos discutir justamente el final de la hojarasca y pues por supuesto esta sería como nuestra última lectura. Ya este viernes, con la actividad que vamos a hacer, podemos definir también, si les parece como hicimos con la actividad de hoy, definir si la hacemos a las seis o a las siete, porque pronto a las seis a ciertas personas todavía no les quede como bien. Entonces, si les parece también podemos definir el horario, pero pues ya iremos eso afinándolo de aquí al viernes. Esta semana pues no tuvimos lecturas en voz alta, ya terminamos con la actividad, ya terminamos con los libros, yo sin embargo sigo leyendo muchos, muchos libros por ahí, aunque bueno, debería estar leyendo muchos libros y estoy como haciendo roña, en especial porque me dieron más tiempo para entregar el último ensayo. Entonces, pues claro, se podrán imaginar, pues me relaje un poquito con las lecturas. Sin embargo, sí tengo que ponerme a leer mucho de la novela gótica en Inglaterra, que es lo que estoy leyendo en este momento. ¿Qué les cuento? Hoy la idea era justamente darle el cierre apropiado a la novela de Gabriel García Márquez, quiero decir, le dimos el cierre a Recuerdas Juana, le dimos el cierre apropiado también a... se me olvidó el nombre, Scorpio City, y por supuesto pues también valía la pena darle el cierre que se merecía a La hojarasca, que es como una de las mejores novelas que existe aquí en el país, aunque por supuesto, eso a mi parecer, ya podemos discutir esto a medida que vamos avanzando. Para ello, yo quería saber, o más bien, no, quería saber, no, quiero que hablemos hoy de un personaje del que no hemos hablado hasta ahora. Hablamos de... hablamos de... hablamos de... de estos personajes que nos están contando la historia, pero no hemos hablado en sí de un personaje o no lo hemos descrito como profundidad. Y me parece que es importante que lo hagamos, además de que para el cierre es indiscutiblemente importante hablar de... Y es el Doctor, ¿no? Hemos hablado de todos, hemos hablado de Isabel, del coronel, del niño, de Meme inclusive, pero del Doctor solamente lo hemos como mencionado y decimos lo que nos dicen los otros personajes. Pero no hemos como... no hemos tomado el tiempo como a profundizar este personaje que es tan importante. Por ello, les traigo una actividad para el día de hoy respecto al Doctor. Permítanme un momentico. Listo, ya. Es que, pues, lo que les digo, estoy en Mentimeter, en menti.com, entonces me toca cuadrar esto. Voy a compartir la pantalla. Listo. Entonces, la idea es que ingresen a menti.com, allí, digamos, están viendo la descripción del link al que pueden ingresar, menti.com, y utilicen el código 9805-5333. Entonces, voy a poner esta información aquí en el chat, que el código es 9805-5333. Para que me ayuden describiendo al Doctor con tres palabras. Esa es la idea, que nosotros, antes de discutirlo, lo describamos. ¿Cómo podemos describir a este personaje? Que es bastante conflictivo en muchos sentidos. No sé ustedes qué piensen. Pero, sí me gustaría conocer, como, cuál es el punto de vista que ustedes tienen sobre este personaje que, hacia el final del libro, parece que nos mostrará una nueva cara. Entonces, me cuentan si pueden ingresar. Menti.com, código 9805-5333. Y allí me pueden contar con tres palabras cómo es este Doctor en la hojarasca. Bueno, yo, mientras tanto, bueno, yo creo que yo también voy a entrar para poner también mis tres palabras. El código es 9805-5333. Listo. Entonces, aquí ya aparezco yo. Ah, no, todavía no hay respuestas. Bueno, vamos a ver. ¿Qué otra palabra puedo utilizar? Bueno, si ya, digamos, ingresaron palabras, pueden poner más, más veces, pueden participar más veces. Entonces, avisan si ya tienen, si ya tienen sus palabras. Ya participaron dos personas. Ah, si no quieren participar más, nada. Decimos, listo, ya, revelemos las palabras. Ya participaron tres personas. Oh, hay tres respuestas. Sí, listo, ya participamos todos. No sé si quieran dar más respuestas o ya, vemos, listo, veamos pues. Bueno, entonces vamos a revelar, parece que eran las palabras que se utilizaron. Ok, fíjense la cantidad de palabras, ¿no? Despota, mezquino, olvidado, muerto, solapado, desperdicio, egoísta, fanático, indolente, inteligente, intrigante, perverso, apático, reservado, despreciado. Y esa palabra está muy buena. Despreciado. Estas palabras yo creo que nos dan una idea muy, muy general de quién es este doctor. Sobre todo porque nosotros no lo conocemos nunca directamente, sino a través de la voz de otras personas. Y ni siquiera lo escuchamos hablar, porque lo que escuchamos es el recuerdo de lo que dijo. Y esto en la mente de otra persona, ¿no? O sea, este personaje en realidad está construido de una forma muy, muy indistinguida. Y este personaje, y eso es una de las cosas que lo hace más interesante. Nosotros sabemos del doctor por lo que nos cuentan, pero nosotros nunca ni vemos ni conocemos ni nada al doctor. Lo único que vemos de forma directa de él es su cadáver y de él no podemos aprender mucho. ¿Quién quiere iniciar? ¿Quién puso, por ejemplo, me quiere contar cuáles palabras puso y por qué puso esas palabras? ¿Quién puso? ¿Quién puso? que es cuando el coronel la van a visitar por todo el tema de que está todo alborotado por esa aparición y me dio la decisión de ir a visitar y ahí van a estar todo lo que pasó con el autor y lo que pasó con el meme porque el meme se fue con el autor porque el meme estaba barajada de mucho tiempo entonces eso fue solvado porque pues en ningún momento nadie se dio cuenta que tenía una relación y él pues se dio casi sin decir nada y en un momento pues ya uno se da cuenta que estaba con ella y pues no se da cuenta y le habló ok se lo hace y le dice que la pararía con la hija porque el coronel dice que era como una hija para él también es inteligente porque pues tiene la profesión del doctor y pues tengo entendido que él tenía su su negocio atendía a la gente y eso y ya cuando cuando llegan los barbares cuando se no pues entonces es cuando se acuerda de que había un doctor ya en una esquina por allá entonces es cuando empiezan a llevarle los enfermos y pues creo que el doctor pensó ah sí se acordaron de mí yo no les voy a ayudar entonces tenía su conocimiento pero pues pues no digamos que no lo empleó de pronto no sé por orgullo o si pues no la gente igual no no lo acepta eso que es muy interesante qué pena que te interrumpo porque después se me olvida y es una pregunta que quiero que tengamos ahí como en cuenta y vayamos pensando y es por qué no abrió la puerta listo sigue con bueno me parece que no poniendo las demás zonas sino que solamente le importa el mismo de hecho ni siquiera él yo creo que como por como por que estaba embarazada entonces él dijo no pues yo voy a ser un caballero y eso me pareció algo caballero me pareció pero nadie sabía lo de él era ah también yo puse reservado por lo que él era muy reservado en eso él no le decía a nadie nada porque no pudo ir y contar que que me estaba embarazada y por él no se aguantó absolutamente todo lo que le lo que hicieron las personas pues sí pero entonces ya cuando le preguntan sobre meme entonces él dice no pues ella de un momento a otro se fue y no volvió yo le di ahí el dinero que tenía y ya y le preguntan por el bebé y él dice no yo no me acordaba de eso o sea ni siquiera se acordaba de eso entonces a mí me parece que no se pone como en el lugar de los demás y y piensa bienestar ni siquiera de de un propio entonces sí parece terrible quiero todo lo que tú estás diciendo con a mí o sea digamos dices tienes muchos puntos en común con lo que yo pienso y lo que lo que haces también es repetir las preguntas que me nacen cada vez que pienso en este personaje y es bueno primero la pregunta que les comentaba ¿por qué no abrió la puerta? uno y la segunda pregunta que me nace es ¿por qué es así? ¿por qué este personaje es así? es una de las preguntas más que todavía no logro contestarme ¿por qué construyeron o por qué Gabriel García Marquesito este personaje así es? ¿por qué reniega de su profesión? ¿por qué come hierba? ¿por qué tan solitario? que de hecho cuando tú hablabas de por qué elegiste la palabra reservado yo pensaba en que esa reserva puede ser más bien soledad y en ese caso yo comparto un poco la opinión con lo que dice el coronel y es que el man es un man muy solo listo Connie muchas gracias no sé si Cindy nos quieran compartir sus palabras hola hola pues yo puse puse fanático puse no hay cuales puse fanático ahora creo que indolente y despreciado o algo así pues ¿por qué? porque él me parece que él es como fanático porque dicen ahí que las personas yo creo que no abre la puerta porque las personas que estaban heridas eran como del otro bando o sea porque en ese entonces había como una guerra ¿no? o algo así sí había una guerra civil eso que era pues precisamente por lo de la llegada del de de la de las de las bananeras al pueblo ¿no? o algo así es que no me acuerdo bien es que la cosa la cosa ahí también estás tocando puntos importantes pero bueno continúa y ya llegamos allá sí sí entonces como que había esa huelga y claro pienso yo que es fanático el man como de de algo político además que era un 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 médico entonces de pronto para él curar al contrario pues estaba mal sí era muy fanático a su pues a su partido a su ideal y pues no quería atender entonces a nadie que no fuera de su bando es lo que yo pienso ok mira que le diste la vuelta completamente a la tuerca porque de verdad no lo hubiera pensado así listo continúa ¿cuál otra palabra le dijiste o no te acuerdas? también me parece pues que como decía Connie o sea el tipo es un indolente porque no le importa nada o sea solo le importa a él no se ponen los zapatos de nadie como que es más la misma mujer en su momento necesitó ayuda de él y él pues no se la brindó a nadie o sea como que no le importara solamente él mismo egoísta también egoísta sí sí pero no les genera curiosidad ¿por qué? porque es así yo sí me repito esa pregunta pues yo digo que puede ser hay personas que toman la soledad de diferentes formas ¿sí? hay quienes nos sentimos muy bien en soledad pues en mi caso a mí me parece lo mejor y como les he dicho a mí me gusta salir a tomar sola a los conciertos sola yo me siento bien así pero hay personas que lo toman de otra forma y se amarga la vida quieren de pronto o anhelan estar con alguien pero o tienen de pronto un ideal demasiado alto de persona y entonces nunca encuentran a nadie pues terminan siendo egoístas y ya pues como pensando en que nada vale la pena como perdiéndole el sentido a la vida o algo así listo tú analizaste el personaje a profundidad ¿no? como buscando eso de pronto él está amargado por su misma soledad eso está bien interesante ¿tienes algo más que compartirnos? no así listo Cindy muchas gracias están muy buenas las dos participaciones Eider ¿cuáles fueron sus palabras? ok bueno yo ¿cuáles puse mientras mientras Eider perdón perdón es que lo que pasa es que estoy con las manos un poquito ocupadas ah ok y estoy preciso en el celular entonces me demoro mientras desbloqueando entrando voy allí yo sí tuve problemas con decidir las palabras porque digamos lo que usted decía al principio no se o sea no nos describen tanto el carácter del man sino nos lo cuentan a través de diferentes hechos de diferentes personas entonces a final de cuentas o sea no no podemos tener tanto el criterio sino como es el como quien dice el corrillo el voz a voz el chisme como que ay si ese man que va pasando por allá es tal y tal y tal así nos cuenta la historia del man ajá entonces básicamente yo puse uno el tema de despreciable sí porque o sea no solo por el hecho de que de por si la gente ya lo despreciaba sino que él pues también como lo han descrito las compañeras las actitudes que tiene él ¿sí? dejan mucho que desear totalmente y pues lo otro pues la de muerto porque pues es un muerto finalmente sí es lo único sí es lo único fijo que conocemos del mar sí exacto ok ¿algo más? ¿algo más que quieran compartir? no 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 de momento hasta ahí listo no está buenísimo y de hecho es que todo lo que ustedes dicen es cierto por eso es que me gusta hacer este tipo digamos de comparaciones en cuanto a la lectura porque todo lo que todo lo que nosotros percibimos es cierto pero lo que nosotros deberíamos intentar es justamente lograr concluir algo ¿qué hemos concluido? el man es despreciable ¿no? es un personaje que yo creo que se gana muy fácil como el odio de los lectores todos sentimos como esta como este desagrado frente a este personaje porque Gabriel García Márquez hacen muy buen trabajo construyéndolo como este ser despreciable es un ser apático es un ser manipulador pareciera ser es un ser que produce lástima parece como un desperdicio más de la hojarasca inclusive nos dan a entender que el primer primer persona la primera persona que utilizó el término hojarasca en Macondo fue el doctor y es como si él fuera no sabemos si el residuo o qué de la hojarasca pero pero ahí está es un personaje triste es un personaje es un personaje difícil de abordar lo primero que podemos decir es que es un personaje despreciable ¿qué más podemos decir de él? hacia el final del libro por eso digamos es tan importante que hablemos del personaje hacia el final del libro nos enteramos de un montón de cosas y es un poco lo que Connie nos estaba contando ¿no? los capítulos 10 y 11 9, 10 8, 9 10 y 11 los últimos cuatro capítulos son capítulos como vertiginosos son capítulos que ocurren muy rápidamente a diferencia de todos los otros siete capítulos estos últimos cuatro capítulos parece que pasaran volando no sé si sintieron eso pero eso fue lo que yo sentí yo sentí que la acción pasó muy muy a prisa si antes no sabíamos qué estaba pasando si la acción se iba desenvolviendo muy despacio hacia el final parece como si hubiéramos corrido para llegar al desenlace de la historia como si el tiempo se hubiera acelerado y nos estuvieran mostrando un montón de información casi embutida para que nosotros pudiéramos entender el desenlace y no sé si sintieron eso pero yo sentía hasta el capítulo 10 es decir ya faltándome nomás un capítulo yo me preguntaba ¿qué va a pasar? ¿van a dejarlo enterrar? porque esa es la cuestión era lo que queríamos saber desde el principio ¿van a dejar enterrar a este hombre o no lo van a dejar enterrar? y yo decía las páginas no van a alcanzar para que nosotros veamos si entierran o no entierran al doctor y al final parece que eso no fue importante inclusive y ahí es una de las cosas más curiosas porque lo que más esperábamos saber ¿pueden o no enterrar al hombre? al final nos dicen sí, aparentemente no van a poder enterrar pero nunca vemos esa acción solamente nos enteramos de que abren la casucha donde estaban estos personajes contando la historia y ellos ven la luz pero ni siquiera el cadáver alcanza a salir ¿no? el cadáver no sale dentro de la novela de la casa como que el tiempo se detiene en ese momento y no sabemos qué pasa después por eso yo quería decir bueno y todo esto el doctor sobre quien está girando la acción no aparece nunca pero está todo el tiempo ¿qué tenemos que decir sobre el doctor? por eso fueron mis preguntas al respecto y en estos capítulos el coronel nos da mucha información sobre el doctor el coronel nos cuenta lo que nos estaba contando Connie ¿no? nos cuenta que tuvo un hijo bueno un bebé no sabemos si es una niña o es un niño por eso no la atendió cuando le pidieron que la atendiera era una de las cosas que más molestia causaba ¿no? que no había querido atender a Meme después nos enteramos que es porque él sabía que tenía a ella ella estaba embarazada y dale Connie no sé es que ahorita que estás contando pues también hay algo muy muy fuerte que que pues el Meme ya antes había estado embarazada y el doctor le dio un brebaje un no sé que pero dice que le dio algo de tomar y pues ella perdió el bebé pero entonces este ella dijo que no que ella sí quería tener este que este no lo iba a botar y que si lo iba a tirar entonces pues por eso fue que ella tomó la decisión de pues contar con él y de irse con con Meme y él dijo no yo hice todo yo le dije todo lo que pude como no yo hasta maté al niño pero pues es embarazada así como un poco más es bastante desobligante en ese término y vemos qué clase de persona es el man el man no quería tener hijos él decía que su semilla no no debería estar sobre la tierra él lo dice un poco por eso no quería tener hijos con Meme y la había hecho abortar justamente lo que nos está diciendo con pero el nuevo bebé no lo quiso abortar Meme y por eso tuvieron que irse a vivir juntos y ahí fue cuando también nos enteramos de otra característica del doctor ¿no? el doctor amenazó al coronel con hacer creerle al pueblo que el bebé era de él entonces vemos como el carácter de esta persona en realidad es muy retorcido ¿no? porque el coronel quiere que el doctor se case con Meme y el de dice que no se va a casar con Meme bajo ninguna circunstancia incluso si tiene que hacerlo quedar a él al coronel como el malo entonces allí vemos como cuáles son los alcances de este tipo sin embargo años después este mismo personaje le salva la vida al coronel y aquí es donde nos enteramos por qué el coronel está tan empeñado en enterrar a este hombre y es que el coronel le debe la vida al doctor y nosotros esa fue una información así yo de verdad lo sentí como el meme este de este personaje que supuestamente es Steve Jobs como la mente explotando así me sentí cuando iba avanzando en la lectura ya la había leído no me acordaba entonces en realidad fue como una rememoración muy chévere muy agradable y fue porque el doctor después de que el coronel tuvo una caída el doctor le salvó la vida y prácticamente lo que él espera como forma de agradecimiento o lo que él esperaba como forma de agradecimiento era pues que lo enterraran porque él sabía que no lo iban a enterrar entonces allí como que se empiezan a aclarar todos estos misterios que íbamos viendo por qué el coronel estaba tan empeñado ya lo sabemos por qué no atendió a meme ya lo sabemos por qué no atendió a los hombres Cindy nos da una explicación que me parece muy chévere y es justamente uno de los temas que quería que tratáramos y es la guerra aquí dentro del libro la guerra parece un poco imperceptible pero la guerra está ahí latiendo la guerra está en todos lados el coronel mismo y el mismo doctor son estos personajes que son los recuerdos o lo que quedó de una guerra y con este trasfondo nosotros sabemos que allí está pasando algo no se menciona de forma explícita dentro de la novela pero nosotros podemos empezar a deducir que esa cantidad de muertos que hubo y de heridos que hubo tienen como trasfondo la masacre de las bananeras por supuesto nunca se mencionan nombres de personajes como digamos históricos pero el hecho en sí mismo es muy provocador la compañía bananera está presente están la cantidad de los muertos están los periodos de elecciones están todos estos elementos que nos permiten como empezar a armar esto como esta historia de fondo Macondo tiene esta historia de fondo es como si la hojarasca misma fuera la representación de este de esta modernidad atropellada no como de estos cambios de tiempo que empezaron a surgir durante los 20 en Colombia y todos estos periodos de guerra las pugnas por partidos no esto también está presente y de pronto no está siendo así como tan explícito como lo estoy diciendo yo pero como nos dice Sim todo esto está allí está jugando con como con nuestras propias expectativas y con la información que tenemos y es algo que hace muy bien Gabriel García Márquez él juega con la información que poseemos y nos hace estar pidiendo siempre más siempre siempre más nos está pidiendo como a nosotros como lectores queremos enterarnos muchísimo más y hablando de este tema me gustaría preguntarles ¿qué opinan de Macondo? ya hablamos del doctor ya digamos no logramos desentrañar su o bueno no sé si quieran decir algo más sobre el doctor antes de que pasemos a hablar de Macondo porque Macondo también parece que es como un personaje y de hecho el mismo coronel después describe a la gente de Macondo pero bueno no sé antes de llegar a eso no sé si tengan algo más que o sea como que necesite ser dicho sobre el doctor igual ahorita vamos a continuar con el doctor digamos que es como el tema central traigo un fragmento que quiero que compartir con ustedes pero no sé si hay algo más que valga la pena decir sobre el doctor en este momento de pronto que consiguió que fue el cachorro que ellos nunca se conocieron ni nada pero fueron a visitarlos hicieron amigos incluso él lo defendió para que la gente no entrara a lincharlo por no atender a las personas entonces a mí me dio raro esa relación que pudo entablar porque el cachorro como que no o sea si pero no 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 con la gente entonces yo con el doctor sí eso le le quedó bien y lo entendió y se llevó bien con él eso no explica nada más sí eso que dices es muy cierto esa relación también fue muy inesperada y bastante extraña y uno tiene que mirar con pinzas esa relación que está pasando ahí porque el cachorro aparece después de una conversación que tuvo el doctor con el coronel en el que el coronel le preguntó si creía o no creía en Dios y después aparece este personaje parece que de fondo también tenemos esta cuestión sobre sobre qué cree un hombre y qué hace un hombre en últimas pues un hombre y él le decía que él no sabe si él es ateo o si él es creyente le decía el doctor al coronel y sin embargo ante esa respuesta parece como que encontramos una como un eco en el cachorro porque nos dicen que el cachorro también fue como un integrante del ejército retirado después tomó la sotana y él no predicaba la biblia sino él predicaba el almanaque Bristol entonces es como que el cachorro también tiene esta misma discusión entre si cree o no cree en Dios parece como que estos dos personajes puede que se acerquen por ese lado la dificultad para para reconocer su fe o para negarla y pues todas las implicaciones que una cosa o la otra tienen que implica creer en Dios que implica no creer en Dios y pues bueno esto también es un juego muy interesante tienes toda la razón con esa relación con el cachorro también fue bastante bastante inesperada ahora sí qué opinan de Macondo de ese pueblo ya lo mencionamos un poco pero la pregunta aquí real es cómo podemos cómo se relaciona Macondo este Macondo de prostitutas este Macondo con el corazón podrido este Macondo lo dice digamos en las palabras del coronel este Macondo que se acostumbró a tomar a recibir a dos manos sin esforzarse y de un momento a otro quedaron pobres y en la inmunda quedaron como amargados quedaron como resentidos cómo es este Macondo en comparación a la Bogotá de Scorpio City es una de las preguntas que más me palpito en la cabeza mientras yo terminaba de leer esto no sé ustedes qué podrían decir cómo es esa ciudad porque Macondo parece que es un pueblo pero parece inclusive a veces hasta más caótico y como más resentido que la misma Bogotá o no o cómo es una de las expresiones que más se ha utilizado aquí es como pueblo pequeño infierno grande pero cómo es esta cómo es cómo se comparan estos dos espacios podríamos decir que Macondo también es un personaje como dijimos que Bogotá era un personaje pues yo sí creo que Macondo es un personaje o sea y porque también él detalla mucho cosas y como tú dices también está podrido como Bogotá o sea yo creo que lo que Gabriel García Márquez quiere es como ponerle un nombre bonito pero contar realmente lo que pasa en las entrañas de los pueblos cómo es la prostitución porque puede que uno acá en Bogotá lo vea pero muchos pueblos también se ve eso esas entrañas todas pues podridas mucha prostitución drogadicción pues habladurías y bueno peleas o riñas por cualquier cosa bueno entonces yo siento que es como una forma de hacer que uno metafóricamente vea qué es lo que está pasando en la ciudad realmente te tengo una pregunta ya que te animaste a abrir el micrófono y es una pregunta que me surge aquí en el momento cómo puedes qué podrías decir tú entonces desde tu lectura de la literatura colombiana en relación a este tema no que si es la guerra o qué no porque fíjate la hojarasca se escribió en el 54 y Scorpio City se escribió en el 98 o se publicó en el 98 fíjate hay 40 años de diferencia y parece que las dos novelas se están denunciando lo mismo no y no solo eso sino que desde esa época hasta este momento uno lo lee y dice juepucha o sea esto pasa esto pasa matan indígenas matan personas todo el tiempo matan estudiantes si uno quiere decir algo lo callan más ahora pues no quiero hablar así de política en este momento pero digamos que con el gobierno actual se ve mucho más el hecho de la censura hasta en redes sociales que nos pasó a varios que nos han censurado que yo decía no se no piensan de pronto en que realmente hay personas que se están muriendo de hambre y siguen contratar políticamente a personas que miren quien está hablando mal del presidente o si y censuran a esas personas no sé se ve mucho más el desnivel entre las personas ricas y pobres y todas esas cosas que no debería ser como que no hemos cambiado como que seguimos reflexionando sobre lo mismo exactamente lo mismo todo sigue siendo igual de hecho yo siento que hasta los mismos políticos siguen siendo los mismos si no la hegemonía las familias de los delfines si los mismos apellidos las mismas caras y pues nosotros estamos como en ese primer nivel o como en el engranaje más bajo si me entiendes pero somos muchos también hace falta acá en Colombia todos estamos esperando un mesías que nos encamine o en todo lado como que se espera ese mesías pero no hay que engranarnos todos y empezar a funcionar creo yo pero para eso se necesita pues de tiempo me gusta mucho lo que Cindy nos comenta porque empezamos con un comentario simple que era como Macondo como se relaciona con Bogotá y terminamos haciendo como una especie de análisis muy general sobre literatura colombiana eso me gusta bastante ¿tienes algo más que comentarnos? no no sé muchas gracias Cindy si de pronto Connie, Eider o Esmeralda bienvenida tienen algo que agregar sobre estas dos ciudades ¿no? bueno Macondo es más un pueblo según nos dicen y esta Bogotá que leímos al inicio del club de lectura pues digamos que las comparaciones ahí pues obviamente lo que ya dijo usted ciudad pequeña infierno grande que digamos que es una de las comparaciones que yo hago entre la ciudad que describí en Scorpio City y en Macondo o sea las ciudades son un personaje en la medida que son todos aquellos vidas invisibles de las cuales se nos narra pero que no conocemos sabemos que en el pueblo todo el mundo odia al médico pero no sabemos nombres ni personas exactas de pronto tal vez eso está buenísimo entonces en esa medida el pueblo cobra vida a través de sus habitantes y se vuelve un personaje y más en este caso sí, sí, sí más en este caso que hay un un sentimiento compartido entre ellos ¿sí? exacto a diferencia de Scorpio City Scorpio City no había tanto un sentimiento compartido porque cada uno tenía su vida y eran digamos que en cierta medida más aislados cada uno era más independiente de su propio mundo ¿sí? el sentimiento compartido que había entre ellos era la opresión de las cabezas ¿sí? de lo que decía de pronto sin dióntica los de de sus gobernantes ¿sí? ese era el sentimiento compartido pero propiamente un sentimiento que los uniera más allá de eso no ¿sí? había quienes veían la ciudad de pronto un poco más más luminosa con algo más de expectativas como había el lado totalmente contrario de personas que veían la ciudad cada vez más y más y más negra ajá sí digamos que en Scorpio City no es tan no llega a ser tanto un personaje porque ahí si vemos la diversidad de personajes sí pero de alguna manera si llega a ser un personaje porque no sé hay como una capa de que siempre estamos 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 y nunca abandonamos y curiosamente algo de lo que habla también Cindy que se mencionó ahorita es que no hemos o sea de lo que se vivía se vio en el en Macondo a lo que se ve en Scorpio City ¿sí? no ha cambiado mucho para mí es por temas culturales la gente está tan jodidamente arraigada a sus principios culturales es que los cumulombiamos somos así así mientras no nos desarraiguemos de esa cultura de esas personalidades de esas formas de describirnos a nosotros mismos esta vaina no va a cambiar es muy chévere lo que dice sobre lo que ocurre en Macondo y lo que ocurre en Scorpio City y es que yo no había quedado en cuenta en algo y es que en las dos hay masacres contra gente inocente ¿no? en las dos el pueblo bueno en la hojarasca nunca sabemos quién le dispara a la gente en el Scorpio City si nos enteramos de que es la policía la que entra al cartucho y le dispara un mundo de gente desarmada buscando a Sinesterra sin embargo con nuestro conocimiento de historia podemos también deducir que fue el ejército según la historia real la historia de nuestro país el ejército fue el que abrió fuego contra las personas contra los trabajadores de las bananeras y me gusta eso que dice porque es como que la historia se repite ¿no? y como que ¿por qué se está repitiendo esta historia? bueno esto podría entrar a discusión en terminologías históricas no nos compete en este caso pero parece que es algo de lo que está diciendo Eider de lo que está diciendo Cindy y es como que está en el gen ¿sí? parece el gen colombiano esta mentalidad de que el colombiano es así la ley del más vivo el vivo vive del bobo ¿no? parece que es algo de esto parece que estas novelas quieren rastrear lo que es colombiano desde diferentes puntos de vista desde lo que es puro la ciudad multitudinaria y desde lo que es lo más pequeño que es un pueblo un pueblo en el olvido caído en el olvido y prácticamente esto puede construir y considerar que esto es Colombia y fíjense cómo llegamos a esto desde algo tan sencillo como de estar hablando de un doctor que no entendemos vas a pasar a hablar de un pueblo y compararlo con otra novela eso es lo que me encanta de hacer estos ejercicios es una cosa de verdad maravillosa muchas gracias Eider muchas gracias Cindy no sé si Connie o Lucía quieran agregar algo a lo que ya hemos dicho pues no pues si con lo que dice Eider pues si me identifiqué mucho porque eso de la cultura y eso si está muy pegado los dichos que no hay mal que por bien no ven cosas así uno termina tomando decisiones por dichos por por unas boas acá ha pasado sucede alguna tragedia entonces que hacen fútbol y listo ya la gente se queda llenando ahí y después se le olvida lo otro y de pronto las personas que no están de acuerdo con lo que con lo que y con lo que quieren que esté de moda o con eso sí o los o los de pronto de locos como de pronto lo que tiene que ver con Scorpio City no está loco entonces se enterremolo porque no no piensa como nosotros entonces el que no piensa como nosotros está loco y el que va allá y no no hace la oportunidad de de expresar tanto o de mostrar su diferencia entonces hay un grupo que piensa y la gente hacen exactamente lo mejor y entonces es la reacción está está genial también esto que mencionas porque esto también no lo estábamos viendo y aquí vemos qué pasa con las personas que se enfrentan como a la masa sin esterra enfrentándose a esta sociedad de asesinos y de hecho como a la sociedad a todos los mecanismos que están allí moviendo los engranes de esta sociedad como bien nos decía Cindy y está esta familia la familia del coronel indistintamente o digamos sin tener en cuenta las razones de por qué están allí metidos estos también se están oponiendo al pueblo y ellos saben qué significa oponerse a ese pueblo ellos saben que pueden morir insepultos como le pasó al doctor eso también está un análisis súper chévere la pregunta que casi la pregunta que hay detrás de lo que Connie está diciendo es qué pasa con las personas que son distintas son tildadas de locos o tienen que ser silenciados o tienen que ser desaparecidos son cosas que quedan allí en el aire como volando en el tintero y son cosas como diría por ahí un youtuber reconocido para pensar esta noche antes de dormir última pregunta digamos de esta parte de la serie de preguntas que traía para esta parte que es como la discusión fuerte en Macondo digamos lo mismo el coronel llega a un punto en el que nos dice como que todo el mundo está amargado por los recuerdos que todos están podridos por la memoria y esto me pareció muy bacano porque aquí entramos a otro espacio y es el espacio de la memoria me imagino que ya saben para dónde quiero ir y es que no podemos dejar de lado el asunto de la memoria en Macondo está este pueblo resentido que ha guardado este odio por 20 años ¿no? lo sabemos nos lo dicen han estado esperando el momento de la muerte del doctor durante 20 años solamente para anunciar su victoria sobre él es una memoria es una memoria como no sé infectada de pronto cómo es esta memoria o este concepto esta idea de memoria porque hay una idea bien clara detrás de esto una idea la idea de memoria que se está proponiendo en la hojarasca en comparación a la idea de memoria de recuerdos que nos pone el eneiriarte ¿no? porque la memoria es la materia prima de recuerdas Juana es lo que construye la novela no sé ¿ustedes cómo ven estos dos puntos o sea estas dos novelas allí comparándose dialogando ellas dos con en este punto de que es la memoria o que es el recuerdo pues son como contraposiciones porque recuerdas Juana o sea la memoria siempre era para que ella pudiera volver en sí o sea a ella le decían recordas Juana para que ella volviera a ser Juana ¿sí? sí para que se volviera a encontrar con ella digámoslo así y en cambio la memoria de Macondo es una memoria de venganza de sed de muerte de sed de o sea como decían ellos de que queremos que la casa huela feo o sea que pasemos por enfrente de la casa y podamos oler el muerto ¿sí? entonces es una memoria vengativa ahí sí tóxica que es la palabra de moda la memoria tóxica porque o sea ellos todo el tiempo se están alimentando de las cosas que hizo el 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 que el el doctor pero y lo que yo decía ahorita o sea no sé siempre uno debería intentar ponerse en la posición del otro y decir bueno pero qué será lo que le pasó a este señor para hacer así pues porque desde el primer momento que no lo muestran ya es una persona extraña mira como con o sea no sé como que genera esa como un desprecio no sé como un fastidio esos hombres como que uno dice uy este tipo ya está como mirándolo a uno de una forma extraña así como esa pero uno no sabe qué pueda llegar a pasar y si el man ya está muerto por qué no enterrarlo o sea también tener que darle como esa como ese protagonismo tan horrible a la muerte sí de de querer oler el muerto y una venganza muy horrible de parte de todos sabes mientras te escuchaba me pregunté lo siguiente es que ustedes van hablando yo y pensando en mil preguntas para hacerles y esa pregunta va para ti y va para todos para quien se anime a contestarla tú decías en recuerdas Juana la memoria era volver a ser recordar era ser de nuevo pero ¿quién nos dice a nosotros que en Macondo es igual? que en Macondo recordar es volver a ser y que Macondo sencillamente es malo así de simple y que por eso Macondo tiene esta memoria y es que él sí recuerda a diferencia de Juana esta es mi propuesta quiero que tú me digas qué opinas de esto es que Macondo también recuerda Macondo sí recuerda y recuerda también y vuelve a ser cada vez que recuerda que todo el tiempo está siendo Macondo esta como esta no sé institución o este personaje pongamos en esos términos que está podrido o sea como que son iguales el mismo concepto de la hojarasca y de recuerdas Juana la memoria está haciendo lo mismo ayudarlos a ser de nuevo pero pero lo que lo que estamos viendo acá es que son simplemente dos cosas diferentes a la vez no sé si me hago entender pues sí tienes toda la razón o sea pues es el mismo motor sí sí es el mismo motor pero es que es algo como tan complejo porque es como como hasta un ser humano sí o sea como que puede que a dos personas les pase la misma cosa pero uno triunfa porque le pasó eso y el otro se suicida porque le pasó eso sí entonces también como ese lo que decía Heider ahorita o sea como también esa lingüística que se utiliza el cómo se habla y cómo se manifiesta de cierto tipo ya sea bueno en el caso de Elena Iriarte o o bueno no de Elena sino de Juana y en el caso de Macondo sí porque sí es como si su espíritu fuera así caótico y pues todo el tiempo o sea a veces cuando uno recuerda mucho también se hiere mucho a veces también es bueno dejar y también es bueno olvidar sí que bueno olvidó mucho pero pero claro si uno no olvida cosas siempre va a estar resentido por todo es cierto eso es una de las cosas que yo también estaba pensando solamente quería ponerte la difícil pero sí comparto contigo la opinión de que la memoria tiene que ser selectiva sí listo no sé ¿quieres comentarnos algo más? no listo muchas gracias Cindy no sé quién más quiera comentarnos sobre esta este personaje que también parece como en este momento quiero llamarlo así o de este elemento en común que es la memoria ¿no? en Macondo y en recuerdas Juana ¿se habían preguntado eso? no sé o soy yo quien se hace estas preguntas extrañas interesante si no lo había pensado en todo obviamente pues sí el juego el juego de la memoria aquí digamos que es el desenvuelve toda la trama ¿no? sí de hecho también en Scorpity City también se ve un poco el tema de la memoria porque no es directamente el inspector ahí que está recordando toda la historia sí es cierto le están narrando un tercer personaje que es el el periodista es verdad es verdad y pues todo viene también de la memoria de la ay se me olvidó la chica que le cuenta la historia de Sinisterra la prostituta se me olvidó no es Celia porque todo ¿ah? sí es Celia la señora esta de la iglesia de los bueno de la iglesia no me acuerdo el nombre exacto que ella le cuenta al bueno ella se enteró de todo lo que hacía Sinisterra y también ella fue la que le contó al periodista entonces la memoria la memoria en la que se va trabajando y sí digamos que lo que ustedes dicen la memoria selectiva porque bueno por lo menos en en cuando estaba como ese debate vamos a intentar no solo recordar los sentimientos sino las vivencias y viceversa mientras que pues en Macondo el tema era esos recuerdos son los que tienen los sentimientos y lo que genera no había un desconocimiento como tal de los unos de los otros sino que eran juntos mientras que en Juana yo siento que sí había una desconexión en ambos sí sí parece que había una hay una decisión bastante clara ese señor y pues en Scorpio City sí es más como el tema de interpretación porque pues sí o sea se narran sentimientos de momento de de sinisterra sí pero como es la historia de la historia tampoco podemos decir no si es que fue tal cual también yo digo que fue interpretación del periodista sí de que de todo lo que estaba pasando él debió haberse sentido así se involucró en su personaje es cierto de hecho si lo vemos desde lo que nos está comentando Eider nosotros tampoco conocemos nunca sinisterra y de hecho no conocemos nunca ningún personaje sino que nos cuentan cosas de ese personaje ¿no? como nos cuentan sobre el doctor porque después nos dicen no toda esta historia es la reconstrucción de lo que dice Celia y de lo que yo escribí entonces ya sabemos que no es no es un personaje omnisciente sino es un personaje perdón no es un narrador omnisciente sino es un narrador posterior a la historia exactamente como lo que está ocurriendo en Macondo en ese sentido entonces yo trato de juntar todo en ese caso es como que la misma hojarasca o la misma novela de la hojarasca es una reinterpretación del doctor ¿no? y de todos los acontecimientos de Macondo me gusta muchísimo lo que están diciendo los comentarios de Iber y de Cindy porque esto nos ayuda a ampliar o eso considero yo espero que que no sea que no sea solamente mi caso sino que también pues para ustedes sea de esta misma forma como ampliar nuestro marco de lectura y de interpretación no solamente de una novela fíjense como estamos conectando tres novelas que parecen muy diferentes y de hecho son muy diferentes ¿sí? la hojarasca es una cosa muy clara muy bien definida ¿recuerdas Juana? es una novela muy clara muy definida es decir tiene una personalidad propia muy diferente de la hojarasca y lo mismo pasa con Scorpio City ¿no? son tres novelas súper diferentes pero vean cómo pudimos dialogar con las tres al tiempo ¿no? y eso me gusta muchísimo porque es justo una de las cosas que como lectores también tenemos que aprender a hacer quiero compartir con ustedes ahora retomando el asunto del doctor este párrafo que me parece que es emblema y es uno de los párrafos que más aclara y que más luz arroja sobre este personaje que es tan tan difícil de entender y si lo leemos o si lo leímos puede que lo hayamos pasado como muy rápido y no nos hayamos detenido a leer esta descripción que me parece de hecho muy bella y cambia un poco puede llegar a cambiar un poco los sentimientos que teníamos sobre el personaje del doctor al entrar por la trasera sorprendimos los escombros de un hombre abandonados en la maca nada en este mundo debe ser más tremendo que los escombros de un hombre y lo eran mucho más los de este ciudadano de ninguna parte que se incorporó en la maca cuando nos vio entrar y parecía él mismo recubierto por la costra de polvo que cubría todas las cosas del cuarto tenía la cabeza acerada y todavía sus duros ojos amarillos conservaban la poderosa fuerza interior que les conocí en mi casa yo tenía la impresión de que si lo hubiéramos rozado con la uña el cuerpo se habría desquebrajado convertido en un montón de acerrino humano se había cortado el bigote pero no se rasuraba a ras de piel se deshacía de la barba con tijeras así que su mentón no parecía sembrado de tallos duros y vigorosos sino de pelucillas suaves y blancas viéndolo en la maca yo pensaba ahora no parece un hombre ahora parece un cadáver al que todavía no se le han muerto los ojos y este párrafo yo lo leí varias varias veces muchas 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 veces porque yo creo que acá es donde nos están revelando la naturaleza del doctor sabemos que él no es del país o del pueblo donde se está desarrollando eso nos sugieren que es de Francia o de algún lugar donde se habla francés ¿no? por los diarios pero no sabemos más entonces me preguntaba yo leyendo esto tuve la siguiente pregunta ¿no? ¿por qué la necesidad de este hombre como que no nos no parece creer en Dios pero tampoco es ateo perdón no es ateo pero tampoco es creyente como como por qué ese interés porque lo enterraran ¿no? allí hay que hay y como como esto nos puede revelar un poco de la naturaleza de este hombre en relación a este a este párrafo las palabras son muy fuertes y las palabras describen muy bien ¿no? los escombros de un hombre ¿no? nada en este mundo debe ser más tremendo que los escombros de un hombre ¿se pueden imaginar eso? hacerse esa imagen ustedes entrar a una habitación y encontrar a una persona que cuyo estado cuya apariencia les recuerden los escombros y más aún los escombros de un hombre y otra otra de las frases que me gusta muchísimo este ciudadano de ninguna parte como que no pertenece a ningún lado y eso era lo que yo pensaba ¿qué se sentiría no ser de ninguna parte? no tener raíces no pertenecer a nada no tener a nadie no tener nada literalmente no tener nada ni ganas ni un motivo familia relaciones nada es como no pertenecer al mundo este ciudadano de ninguna parte siempre podemos hacernos esta idea de que llegamos a algún lado y de alguna forma nos vamos a adaptar pero y si no pasa eso si se enfrentara uno a la soledad que se enfrenta este sujeto que eso es lo que yo les comentaba sobre lo que nos decía Connie que él parecía reservado y yo le preguntaba a Connie si esa reserva no podíamos más bien entenderla como soledad y aquí es de donde saco esto eso que estaba diciendo ¿qué sería ser una persona así? ¿en qué se puede uno llegar a convertir? ¿no? ¿qué opinan? así bajo esta nueva luz o yo de pronto estoy opinando cosas que no son pero bajo esta nueva luz ¿el personaje del doctor toma más sentido o no? sobre todo también con eso de que se puede tocar y se convierte en hacer rin imagínense eso ustedes estar hablando con una persona y la tocan o la rasguñan y se deshacen a serrines una persona como no sé como etérea como a punto de desmoronarse por cualquier razón ¿sí? y también otra de las cosas ¿no? cubierto por la costra de polvo imagínense eso una persona que está cubierta de polvo es que la imagen es muy poderosa yo no sé si sí me fui muy lejos pero pero este este párrafo me parece que me voló la cabeza no sé ustedes qué piensen yo lo veo más como un juego de símil de pues de una zona vagentada ¿no? sí no de que ya pero una de las cosas que decía Gabriel García Márquez es que uno pues sí debería entender las metáforas y los símiles pero uno debería entender casi textual lo que está leyendo es una como una división pero además de que la imagen es muy bonita la metáfora es muy bonita no me imagino a tocar a alguien y se convierta en hacer río pero bueno qué pena interrumpir adelante adelante qué pena qué pena no 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 estaba bien porque es que supuestamente eso es más o menos lo que iba a decir es el tema de jugar con los sentidos ¿sí? porque digamos uno le puede decir no esa persona era de piel áspera o de la piel muy arrugada y pues uno tiene una leve sensación ¿sí? pero ya jugar con otro tipo de texturas le genera ciertas conexiones adicionales ¿sí? entonces no habla nada de que sea una piel áspera pero ya con el que le hablan o no de polvo y hacer río uno ya se hace una idea ¿sí? sí entonces empieza a generar no solo las conexiones directas sino conexiones indirectas de sensaciones adicionales sí entonces eso también es bueno porque abre mucho a la sinestesia a la imaginación creo que eso es como lo chévere acá listo me gusta el análisis que está haciendo porque eso es un análisis literario se lo se lo anuncio pero ¿cambia algo este párrafo su punto de vista sobre este personaje o no lo afecta en nada sigue como inmutable respecto a su opinión frente a él yo creo que sí es un dato importante el hecho de pues obviamente que mencioné mucho el tema de la soledad ahí porque justamente o sea con la frasecita sencilla de ¿cómo es que es la cosa? espérame un 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 ¿cómo es que es el asunto? este ciudadano de ninguna parte ciudadano de ninguna parte exacto ¿sí? o sea hay personas que necesitan mucho de su país de origen y necesitan ese arraigo para sentirse propios de un lugar ¿sí? o puede que haya nacido en un país pero se sientan ligados a otro ¿sí? es esa conexión del del quién somos y en dónde estamos sí pero si él no tiene o sea él sabe bien quién es y a la vez pues tiene sus dudas ¿no? pero no tiene la conexión de dónde entonces él se siente perdido sin un propósito ¿sí? sin un norte sin saber si lo que está haciendo está bien o está mal sino que está siguiendo simplemente una serie de impulsos entonces sí aporta mucho a la percepción del personaje y pues al tema de cómo juzgarlo yo por lo menos sí tenía miedo o sea no me atreví digamos que a mí me hacen falta fragmentos del libro no me atreví a decir no es que el man era una porquería ¿sí? sino que yo dije despreciable ¿sí? despreciable en cuanto a actitudes ¿sí? pero no quiere decir que de alguna manera sea pues lo podamos como tal juzgar porque no lo conocimos porque lo mismo que decía yo no tuve tantas palabras para describirlo porque no supe quién eras realmente ¿sí? porque cada o sea el coronel tenía una percepción ¿sí? porque fue lo que él vivió mientras que el pueblo mientras que Isabela mientras que el niño ¿sí? cada uno tuvo una percepción diferente y cada uno lo escribía aunque con rasgos similares con una proyección diferente ¿sí? está muy chévere ahorita que lo escuchaba ok perdón mientras lo escuchaba me gusta digamos todos estos apuntes bueno antes de eso ¿alguien tiene algo más que decir sobre este párrafo en específico? ¿y si cambia algo a su punto de vista sobre el doctor? por ejemplo Connie y Cindy que fueron como quienes más palo le dieron al personaje no sé qué piensen si esto de pronto atenúa o no sé cómo se llega atenúa la imagen que tengan de él y ahí sí paso a lo que me surgió con lo que he estado diciendo me gustaría escuchar a alguien más pues o sea yo sí le doy mucho palo porque en serio es que no tiene derecho a ser o sea o no tenía derecho o me parecía a mí a ser de verdad tan tan terrible pero por eso es lo que yo decía antes o sea igual y como dice Heider digamos que lo conocemos por el rumor que hay de él ¿sí? pero nunca estamos tan cerca digamos de la humanidad real de él como en este párrafo ¿sí? ya se ve como una persona real ¿sí? y de pronto pues sufriendo mucho no sabemos en qué circunstancias algo bueno tuvo que haber hecho porque venía recomendado ¿cierto? sí del otro del otro coronel sí entonces si él ya venía recomendado algo bueno tuvo que haber hecho ¿sí? y como que yo siento no sé si me voy de pronto muy allá pero yo creo que puede ser que una infancia en la que nunca le dijeron pues o nunca tuvo claro como por dónde ir porque su propia personalidad no es tan clara como que no sabe si sí o si no sí no tiene claro como nada de eso y me parece que una persona que esté así pues tiene muchas falencias interiores pues imagínese ni siquiera sabe si cree o no cree en Dios aunque pues uno o sea yo tampoco es que tenga una posición muy rígida con eso pero uno siempre tiene ya una posición en cambio él es como que no la toma no la toma le da como miedo como que no puede ser que tuvo una infancia muy difícil y no sé ahorita está está mal nadie lo quiere va y él sabe que yo me imagino que él sabrá que todos quieren pasar en serio enfrente a hablar que está muerto y todo eso pues dice no yo quiero que me entierren por lo menos sí está genial me encanta me encanta el análisis que haces a la infancia no lo esperaba o sea siempre sales como inesperado no sé y tocaste eso último que dijiste de todo lo que dijiste pues todo me gustó no sé siempre me gusta eso me gusta mucho de lo que hace Cindy y pues también he visto que otras personas lo hacen y es muy recomendable y es dejar volar la imaginación ¿no? pues no sabemos por qué es pero nosotros también podemos preguntarnos por qué y esas por ejemplo esa teoría que nos da Cindy me parece muy chévere y el último aspecto que Cindy lo acaba de tocar y yo les proponía la pregunta y me acordé de eso cuando estaba escuchando hablar a Aider fue el asunto de por qué morir sepultado o más bien por qué ser sepultado después de muerte de hecho es la cuestión Cindy nos dice eso ¿no? como pues es una cuestión como como para él y y lo que yo pienso es y me puse en el papel es una digamos como recomendación lectora pónganse en el papel de sus personajes no solamente de los buenos sino de los que no son tan buenos sean empáticos Connie nos decía que el doctor no es para nada empático pues nosotros sí podemos ser empáticos porque él es así porque él es así y yo me imaginé me puse en los zapatos de él y me imaginé mi cuerpo yo ya muerto y me imaginé a mi cuerpo siendo devorado por los carroñeros ¿no? las aves o los perros y lo sentí a pesar de que yo o sea consciente de que yo no voy a ser consciente de que yo no voy o eso pienso no sabemos porque si yo no creo en Dios probablemente no me importe mi cuerpo después de la muerte pero si creo en Dios mi cuerpo tiene cierta dignidad e inclusive si no creo en Dios la corporalidad la materia de la que estoy hecho merece algún tipo de respeto después de mi muerte es simplemente una cuestión de dignidad no me gustaría que mi cuerpo que me lleva ya durante 27 años pues terminar haciendo comida para carroñeros y probablemente también está la cuestión aquí de la dignidad la dignidad de este personaje lo único que podemos decir y esto me voy a los puños con quien sea lo único que yo realmente creo que podemos afirmar sobre el doctor es que es una persona con dignidad no la dignidad que nosotros defendemos porque ya nos hemos dado cuenta que es una persona capaz de actos más bien despreciables como nos dice Eider pero si defiende lo que es la dignidad básica humana que es lo más básico para un ser humano bueno muchas cosas entre esas cosas morir con un morir y ser enterrado dale Connie tengo una opinión de pronto y pues yo me lo imagino es como 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 una persona de mucha influencia que está en una familia en la que está acostumbrado a que leen todo yo creo que es como lo que se dice un hijo de mami a la que la mamá en el que la mamá le lava la ropita le daba la comida lo cuidaba lo protegía y de pronto le recomendaba hacer su profesión y así le recomendaba la recomendación y llegó allá porque cuando llegó donde el coronel tampoco hacía nada le daban la comida le daban la ropa lo arreglaban y cuando le daba con meme meme era la que le cortaba el cabello la que arreglaba la que le arreglaba la ropa y cuando ellos fueron a ver pues él estaba ahí yo creo que ni siquiera ha comido se acostumbraba a que le hagan todo a que le daban y pues él quería era no sé de pronto siempre que estuvieran manteniendo y cuando ya nadie lo mantuvo pues se volvió pero pues él igual estaba consciente que se iba a morir y que pues y por eso fue que se abrió el doctor al coronel que de pronto no lo hubiera salvado pero y le dijo que lo único que le pudo era que se enterra si él había que ninguna otra persona lo iba a hacer entonces pues eso fue que se volvió al doctor para que lo enterra si tenía esa experiencia de que iba a morir y si necesitaba ser enterrado entonces me gustó esto que nos está diciendo Connie porque yo no lo había pensado pero uno puede llegar a atar cabos y y considerar que al menos es posible no podemos decir es verdad no podemos decir es verídico pero si podemos decir es posible si este personaje es un extranjero como ya lo definimos pues no sabemos cómo fue criado aquí unimos a la opinión de Cindy con la de Connie de no sabemos cómo fue su infancia Cindy dice puedo tener una infancia muy dura mientras que Connie dice no al contrario puede que la infancia haya sido demasiado mimada y eso lo haya afectado como un adulto funcional y por supuesto alejado de todo rastro de seguridad familiar pues le costó la apatía hacia sus hacia sus hacia la gente con la que él convivía debido a que justamente pues estaba acostumbrado a otra clase y pues de vida y Macondo pudo haber roto esa burbuja y sumirlo de pronto en una apatía y en una indiferencia sin embargo veo que tanto Connie como Cindy permanecen pétreas férreas arraigadas en su opinión esto no las conmovió a mí me conmovió muchísimo pero bueno me encanta me encanta que sean así que nos dimos puños aquí defendiendo nuestras opiniones me parece maravilloso que sean así que defiendan en lo que creen ya para terminar la actividad para el día de hoy era que hiciéramos como un recuento de las novelas y cómo podíamos ver la literatura colombiana a la luz de estas tres novelas sin embargo lo hicimos durante la sesión pero si sería chévere que me dejaran su comentario en el grupo de whatsapp para yo leerlos me gustaría muchísimo si quieren por supuesto si quieren dejar su comentario sería realmente muy muy chévere lo último que quiero que hagamos es que volvamos a menti.com espero que no se hayan salido si se salieron pues nada volvamos volvamos menti.com con el código que ya vimos y vamos a responder tres preguntas son tres preguntas muy simples relacionadas con su experiencia de lectura entonces si quiero conocer su experiencia de lectura sobre la hojarasca pues porque quiero saber pues aparte de todo lo que hemos dicho esto apunta a otras preguntas entonces listo ahí ya están los tres empecemos la primera pregunta no hay respuestas positivas ni nada de esto ¿este libro te motivó a seguir leyendo? listo ya respondieron los tres buenísimo sí perfecto me encanta siguiente pregunta ¿tuviste interés en finalizar este libro? una persona nos votó no listo perfecto perfecto me gusta sinceros ante todo y la última pregunta ¿lo recomendarías a alguien más? listo perfecto muchísimas gracias por 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 su participación de verdad para mí es muy muy grato compartir con ustedes yo creo que el libro y se los digo aquí de una vez el libro va a ser para algunos de ustedes como que realmente ir el viernes no quiero no quiero profundizar en la despedida si me gustaría que me digan que les pareció el club de lectura porque ya el viernes no quiero hablar de eso quiero que nos dediquemos simplemente a la actividad o a las actividades que tengamos y ya si me gustaría saber como que les parecieron las novelas qué les pareció las discusiones la metodología quiero quiero conocerlos pues ya algunos me han comentado pero pero sí me gustaría como hacer el balance del club así en dos minutos por cada uno de los participantes menos un minuto bueno en mi caso yo soy pues gratamente agradecido no no sé cómo decirlo estoy muy agradecido porque sí digamos que el espacio del club de lectura me parecía muy chévere ¿sí? el tema de entrar en esas discusiones reflexionar aprender cosas nuevas ¿sí? compartir opiniones también parece muy interesante es muy chévere digamos canalizar los puntos de vista de otras personas conocer sus motivaciones todo este tipo de cosas digamos que nos contribuye en muchas maneras si bien si la lectura obviamente también nos contribuye ¿sí? el contacto de este nivel con otras personas también me parece genial la metodología me pareció chévere me pareció buena digamos que esa posibilidad de compartir la lectura en voz alta tener un tema guío una estructura también de cómo vamos a debatir sobre qué vamos a debatir me pareció muy chévere porque digamos que nos da un cierto norte para no dejar todo como al azar a como salga y poder digamos que ahondar en los puntos fundamentales que digamos lo que pasó ahorita con con el fragmento que nos compartió digamos que puede que de pronto en nuestra lectura nosotros lo hayamos pasado por alta pero tener a alguien que de pronto si nos dijo oiga se fijaron en esta en esta oración en este eso pues es chévere ¿qué más fue lo que nos preguntó? la metodología ¿qué más? las actividades las lecturas ah no pues las actividades obviamente sí interesante porque fueron varias abordamos diferentes cosas digamos que no no caímos en una monotonía tal vez igual obviamente la misma lectura también nos permitía estar descubriendo constantemente cosas nuevas y no pero en general chévere listo Aider muchas muchas gracias pues yo quiero decir que estoy muy contenta con este espacio quiero que continúe por favor soy tu fiel admiradora yo tomo nota cada vez que haces algo porque me gusta y pues a mí me gusta esto o sea digamos que este es casi el primer club de lectura así que he entrado y que he estado así juiciosa y todo y no yo pierdo como muy rápido el interés ¿sí? yo pierdo rápido el interés con algo sí como que no me saben llegar ¿sí me entiendes? y no ahí siempre estoy no tengo que conectarme o a donde esté tengo que llegar a tal parte porque tengo que conectarme a las 5 y todos ya saben que es que yo tengo el ay sí ya se va a meter ¿sí? pero entonces porque hacen o sea tú haces que uno sienta pues como esa necesidad de entrar ¿sí? porque las lecturas que uno tiene normalmente o en mi caso son muy técnicas son lecturas muy mamonas sí obviamente uno habla de libros pero no como tal del contenido sino de otras cosas del libro ¿sí me entiendes? y es muy mamón a veces esas lecturas y uno se satura y tener como este otro lado más relajado más de imaginación como que lo despeja a uno mucho entonces pues te quiero agradecer mucho por todo eso y pues también a Connie que de verdad que está acá o sea sin sin que nadie le esté pujando diciendo como tú dices que no sea que ay que es que me tocó o algo así sino que como te digo o sea realmente uno dice quiero estar porque quiero aprender porque ya me leí el fragmento quiero comentarlo con alguien vi tal cosa y quiero comentarla quiero decirla ¿sí? entonces es como ese espacio que tiene uno en la semana para poder hablar y discutir con otras personas ahora que estamos con todo lo de la pandemia que ya casi no nos vemos y estamos muy separados y todo eso es como ese espacio que tenemos para poder interactuar entre todos pues las actividades me han parecido súper chéveres como te digo he tomado nota porque necesito también hacer esas actividades el otro semestre entonces yo te felicito mucho porque nos ha de llevar mucho no sé por qué últimamente se conecta tan poquita gente y creo que podríamos hacer algo como una encuesta en las redes o algo para saber qué día es el apropiado porque yo siento que puede ser el día en el que lo estás haciendo porque pronto todo el mundo piensa en salir el viernes o sea pienso eso ¿no? porque no o sea lo que uno aprende no solo del libro sino como ahorita hablábamos el hecho de también contextualizarse uno en el en el momento en la actualidad en qué está pasando en qué pasó antes en cuál es su historia ¿sí? poderse la contar a sus hijos o poderse la contar a sus familiares y todo eso es algo muy bonito o sea esto es algo que enriquece a las personas y que puede hacer que más adelante pasen cosas bonitas o que cambie como decía Heider esa concepción toda estúpida que tenemos de nosotros mismos y que cambie eso ¿sí? entonces puede ser que con esta pequeña gota de arena que somos cuatro que somos tres que somos diez o lo que sea puede que tú estés cambiando hasta un universo de una persona sin ni siquiera saberlo oh muchas gracias es muy bonito gracias gracias de verdad Cindy muchas gracias no yo quiero que continúes no puedes parar el otro año tenemos que seguir con el club porque claro que sí listo Cindy muchas muchas gracias Connie tú quieres nuestro nuestra compañerita más nueva cuál es tu opinión al respecto bueno sí pues muy interesada muy contenta no había pues sí había tenido la oportunidad de estar en un grupo pero pues sí me aburría y pues no nada en cambio en este pues sí estoy porque porque como dicen ustedes estoy porque quiero y yo hasta me estaba poniendo triste porque pensé que no íbamos a hablar de los últimos capítulos pero pero pues bueno sí y me parece muy chévere la metodología de las lecturas así en voz alta porque pues esos audios me ayudaron muchísimo a entender las lecturas a identificar el uso de signos de puntuación el uso de expresiones entonces pues ya a la hora de leer ya era me imaginaba como la voz de 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 los audios y ya yo leía y entendía más fácil y más rápido entonces pues es muy chévere eso porque pues sí casi leer no no me gustaba pero porque no entendía sí muchas veces uno no no lee algo y no no lo entiende o no o no le gusta y pues no se 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 que se se desanima pero pues es porque porque no si no 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 ese gusto ese gusto no se da porque pues sí no entiende básicamente es 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 eso pero pues esos audios me permitieron entender me permitieron imaginarme imaginarme mucho todo lo que pasaba en los libros y pues en este momento sí que uno está en la casa que pues es mejor cuidarse y eso entonces pues a veces uno se aburre de pronto de ver no sé series o hacer oficio o cosas así entonces entonces pues sí es como un escape es un escape también porque si uno se imagina otras cosas y también las compara con lo que le está pasando las compara con el mundo las compara con incluso con personas que tiene unos cercanas que de pronto tienen esas actitudes que se reflejan en los personajes principales de las lecturas y pues también le dan a uno como ganas de escribir de investigar más de leer y pues si yo también quiero que siga el club de lectura ojalá siga me gusta mucho la metodología que usan todo eso ojalá pues si se conectara más gente no sé por qué no se conectan si es súper chévere si me gusta mucho muchas gracias Connie muchísimas gracias a ustedes tres que están aquí sacrificando horas tiempo y de verdad eso lo valoro muchísimo pues me despido con ustedes tres porque el viernes pues sí por supuesto es nuestra actividad de cierre volveré a despedirme como de quienes se conecten pero pues nada darles las gracias por acompañarme sobre todo en esta en esta este experimento casi no esta es una nueva metodología que estamos utilizando para el club de lectura es la primera vez que tenemos como un plan de lecturas tan definido y un cronograma como tan definido creo que nos fue bien con eso con las lecturas y con el cronograma por supuesto el club de lectura yo aspiro y espero que continúe el próximo año por mi parte yo estoy ya súper preparado mirando que leemos yo todas las sesiones les digo una idea diferente la idea es pues ver cual cual jamás pues para para seguir acompañándolos también en sus propias experiencias de lectura porque todo el mundo tiene una experiencia diferente y es lo que yo quiero que rescatemos siempre nuestra propia experiencia de lectura y cada uno de ustedes pues me da a entender eso su propia experiencia y para mí es de verdad muy valioso porque si mi experiencia de lectura les aporta a ustedes créanme que todo lo que ustedes dicen toda la experiencia que ustedes comparten conmigo también me enriquece a mí me transforma me nutre muchísimo entonces muchísimas gracias por participar muchísimas gracias por estar con nosotros acá los invito por supuesto a la actividad de clausura este viernes recuerden la idea es que si ustedes tienen algo que quieran mostrar con mostrarnos a a todos los participantes en el club de lectura sobre las lecturas que hicimos puede ser no sé repito un poema una canción un juego un dibujo lo que quieran mostrarnos será bienvenido para nuestro espacio de este viernes el espacio va a ser de ustedes nada solamente me queda compartir con ustedes el susurro de esta semana y y ya lecturas para susurrar al oído una actividad del club de lectura de la lista Don Quijote de Rostar el rayo que cayó dos veces en el mismo sitio de Augusto Monterroso una vez un rayo que cayó dos veces en el mismo sitio pero encontró que ya la primera había hecho suficiente daño que ya no era necesario y entonces se deprimió mucho lecturas para susurrar al oído una actividad del club de lectura del trayusta Don Quijote Rostar a todos muy buenas noches descansen y nos vemos el viernes chao que estén bien chao gracias a todos gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos